de todas las asociaciones, las ligas, de los deportistas, de todos los equipos, y por supuesto también agradecerle a Rubén el trabajo en CODE. Y miren, efectivamente ayer, yo lo puedo decir así, sí fue un día triste para el país, al momento de que se extinguen, y por varias razones. Vamos a referirnos específicamente al tema de los fideicomisos. Puede haber fideicomisos que quizás ya no eran útiles, puede haber fideicomisos en donde se detectaron irregularidades, pero bien lo decía hace un momento Felipe, coincidimos en que queremos combatir la corrupción, pero la corrupción se combate denunciando, no se combate desapareciendo los fideicomisos, que tienen una razón de ser, dicho sea de paso. Cuando se crea un fondo, un fideicomiso es para que independientemente de quién esté gobernando, se pueda garantizar el recurso a mediano y largo plazo. Por eso esos fideicomisos, la gran mayoría, pues tienen más de 10 años, quizás algunos, en que se formaron, porque era como garantizamos a mediano y largo plazo su permanencia. Y desgraciadamente, pues claro, se dan cuenta que ahí había un recurso, sin entender la lógica, que no se tenía que gastar ni cada año, que era administrar, suministrar el recurso, precisamente para el alcance de los proyectos y de las metas, a mediano y largo plazo. Cuando se gana una medalla en cualquier Olimpiada, en cualquier competencia, bueno, sobran los aplausos, sobran los reconocimientos, los llevan al Senado, a la Cámara de Diputados, pero eso no es lo que los hace ganar. Lo que los hace realmente ganar es el apoyo y es la tranquilidad, además, y la preparación mental, física, espiritual, con la que se enfrentan a un competidor. Y cuando regresan de una competencia, es que hicieron un buen trabajo. Y lo que yo siempre he reclamado, y sucede lo mismo, voy a poner un ejemplo. A los médicos hay que reconocerles, son héroes el 15 de septiembre, son héroes caídos, a los que fallecieron. En el Senado les damos aplauso. Oye, pues sí, mejor les damos más equipo y les damos más recursos. Les valdría mucho más que los aplausos o los reconocimientos como héroes caídos. Lo mismo pasa con el deporte. Cada que se gana una medalla, son fanfarrias, porras y lo demás donde queda. Es una incongruencia. Y créanme que yo estoy convencida del valor que tiene el deporte. Nos quejamos de que el tejido social está roto y el deporte es una fase y una parte fundamental para la recomposición del tejido social.